Bueno, hace un tiempo atrás me llamó el ministro de gobierno, Carlos Macei, ofreciendo que había un plan para comprar camiones para equipamiento de municipio. Nosotros la verdad que venimos haciendo un recambio de equipamiento desde que comenzamos la gestión. Nos hacía falta un buen camión para poder, más que nada con tanta obra, traer áridos, lo que es arena 020 para el mejoramiento de calle. Hoy el flete es muy caro y la gente, para que tenga una idea, el material de una carga de un camión de 020 para una calle mejor sale 3.000 pesos y tenés 15.000 de flete, digamos. Entonces esto nos permitiría bajar mucho los fletes, entonces accedimos. El gobierno ponía el 20% de un subsidio que eran 250.000 pesos y el resto del camión, me parece que valía un millón, un millón cien, se pagan en 30 cuotas de 29.000 pesos. Así que bueno, empezamos ya hace varios meses a pagar la cuota y hoy ya nos entregaron el camión y hemos hecho un concurso de precios hace unos días para comprar la caja volcadora, el cual creo que ganó una empresa de Honcativo, se había presentado tres, dos de Honcativo y una de Las Varillas, ganó una de Honcativo, que era el más barato. Así que ahora estos días lo vamos a enviar a que le coloquen la caja y la idea es engancharle un buen acopladito para que empiece a viajar y traernos áridos a nosotros. Así que sí, estamos muy contentos porque es importante ir mejorando el equipamiento del municipio. Fíjate que cuando a veces tenés camiones que son viejos, ya no te permiten hacer estos viajes largos con fletes para los áridos. Así que esa fue la decisión y siempre seguir, aquí vamos terminando crédito y vamos pagando alguna de las máquinas que compramos. Nosotros habíamos comprado tractor, eso pagamos todo, ya terminamos. Después compramos dos palas nuevas. Y bueno, ahora nos decidimos por este camión que es un Mercedes Atego 1720, me suena que es la denominación. Así que bueno, estamos contentos de poder seguir mejorando el equipamiento del municipio, no solo para darle a los empleados mejores condiciones, sino que mejoran los servicios seguramente que le damos a los vecinos. Hablando de empleados, ¿se va a tomar un nuevo empleado para que maneje el camión o con lo que tienen ya se va a arreglar? No, no, con lo que tenemos ya hay designado uno de los encargados que tiene mucha experiencia en eso y como la idea es que viaje bastante, entonces la idea es que suba él porque hay que tener experiencia, no es solo por ahí acá alguien que va a recolectar basura de patio, que también seguramente cuando esté por acá lo vamos a utilizar para eso, lo puede manejar. Pero cuando uno ya sale la ruta enganchado, se necesita alguien con experiencia, así que vamos a asignar uno de los que más experiencia tiene para quedarnos tranquilos y que pueda hacer muchos viajes. ¡Gracias!